Partieron. Ante penúltimo Sikin de Soul. Penúltimo Chedad. Último a dos. Banta Black por los palos. Están entrando a tierra derecha. Nacifeliz aumentó su ventaja a dos cuerpos. Los aumenta a tres. Segunda Chiqui Veloz. Tercero Salcedo Veloz por fuera. Cuerpo y medio. En el cuarto Bunga Bunga. Quinto a hacer por hacer. Doscientos metros finales. Nacifeliz cinco cuerpos. En el segundo por los palos. Ubicando a hacer por hacer. Tercero quedó Chiqui Veloz. Cuarto Bunga Bunga. Quinto Spirify. El sexto Salcedo Veloz. Nacifeliz mantiene el primer lugar fácil con cinco cuerpos. Segunda hacer por hacer por los palos. Gana fácilmente Nacifeliz. Segundo queda hacer por hacer. Tercero Bunga Bunga. Cuarto Banta Black. Quinto Chiqui Veloz. Sexto Chedad. Sistema Sol de Otoño. Octavos fuera. Caicurna Veloz. Spirify. Décimo Sikin de Soul. Último lugar es para Chili Willy. Mía Panchita. Te salvaste Salcedo Veloz. En el último Julieta Amore. Sistema Sol de Otoño. Partieron. Hacer por hacer por los palos en el primer lugar. Por fuera Nacifeliz. Por el centro Chiqui Veloz. Nacifeliz pasó al primer lugar. Segundo queda un cuerpo Chiqui Veloz. Tercero por los palos. Hacer por hacer. Cuarto por fuera Salcedo Veloz. En el quinto por los palos. Mía Panchita. En el sexto Chidi Willis. Sistema Bunga Bunga. Octavos. Spirit Fire. Novena Julieta Amore. Décimo por los palos. Sol de Otoño. Un décimo te salvaste. Tu décimo queda Chili Willy. Ante penúltimo Sikin de Soul. Penúltimo Chedad. Último a dos. Banta Black por los palos. Está entrando a tierra derecha. Nacifeliz aumentó su ventaja a dos cuerpos. Los aumenta a tres. Segunda Chiqui Veloz. Tercero Salcedo Veloz. Fuera cuerpo y medio. En el cuarto Bunga Bunga. Quinto a hacer por hacer. Doscientos metros finales. Nacifeliz cinco cuerpos. En el segundo por los palos. Ubicando a hacer por hacer. Tercero quedó Chiqui Veloz. Cuarto Bunga Bunga. Quinto Spirit Fire. Sistema Cero Veloz. Nacifeliz mantiene el primer lugar fácil. Con cinco cuerpos. Segunda a hacer por hacer por los palos. Gana fácilmente Nacifeliz. Segundo queda a hacer por hacer. Tercero Bunga Bunga. Cuarto Banta Black. Quinto Chiqui Veloz. Sexto Chedad. Sistema Sol de Otoño. Estábamos fuera de acá. Y curran a ver el Spirit Fire. Décimo Sikin The Soul. Sistema Sol de Otoño.